Hola, soy Silvana, meteoróloga del municipio de Esteban Echeverría. Queremos actualizar la información meteorológica diciendo que hay una alerta de color naranja del Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche por tormentas fuertes que van a estar afectando a la región. Pedimos por favor estén actualizados a las notificaciones en las redes del municipio y no saquen por favor la basura ni tiren cosas en la vía pública, mejor quedarse en sus casas y mantenerse actualizados.